Es martes en la noche, un poco después de las 7 pm, y como siempre las calles están abarrotadas de iraníes que se dirigen a sus casas en la noche. Son pocas las calles que compiten con la locura del tráfico de Teherán. El evento ha sido organizado totalmente en secreto. Las mujeres y los niños llegan en forma individual. Una vez adentro, abandonan los pañuelos que usan en sus cabezas y que son obligatorios por la ley islámica del Irán. Poco tiempo después, un grupo de muchachos jóvenes entra en el edificio, tratando de evitar ser detectados. Pero aquí la gente no está planeando una manifestación política o conspirando para derrocar al régimen. Se han reunido a puertas cerradas para adorar a Jesucristo. Por razones de seguridad, no podemos enseñarles sus rostros, pero uno puede escuchar que aumenta el sonido de canciones. En este video exclusivo obtenido por el noticiero Mundo Cristiano, los hombres y las mujeres pasan las siguientes horas cantando y orando. Aunque no sería algo extraordinario en otros países, aquí en Irán, este tipo de reunión es ilegal. Y se debe a que la mayoría de las personas en esta habitación se han convertido del Islam al cristianismo. Y en un país gobernado por la ley islámica y cuya población musulmana es de un 99%, convertirse al cristianismo conlleva la pena de muerte. Leila asiste a esta reunión. Es una joven de 23 años, pero Leila no es su verdadero nombre. Hemos cubierto su rostro para proteger su identidad. Anteriormente, Leila era una musulmana devota, pero hoy comparte calladamente el evangelio en los recintos de las universidades más selectas de Teherán. ¿Es duro compartir el evangelio? No es fácil. Hay que tener mucho cuidado. Pero encuentro a tantos estudiantes hambrientos por creer en algo. Mi deseo es compartir a Cristo con ellos. Cuando uno tiene algo especial dentro del corazón, uno quiere compartirlo con los demás. Amir, otro convertido del Islam, tiene la misma carga de compartir a Jesucristo. Amir y un puñado de otros creyentes secretamente predican en Qom. Se encuentra a unos 130 kilómetros al sur de Teherán y es la sede espiritual de los clérigos que gobiernan el país. Todos los religiosos que gobiernan este país han estudiado en Qom. El Señor me dio el don de la enseñanza y me dio el llamamiento de venir a esta ciudad para compartir el evangelio con estos hombres. Y una cantidad de ellos han aceptado a Jesucristo. Leila y muchos otros que se encuentran en esta reunión de oración son del grupo de iraníes menores de 30 años que forman el 70% de la población. Pocos recuerdan la revolución islámica que empujó a los radicales al poder en 1979. Públicamente, esta generación más joven obedece las reglas estrictas impuestas por la ilínea dura del Islam en privado. Viven como quieren. Más del 80% de ellos están deprimidos, están decepcionados, sienten que no tienen futuro. Se sienten muy enojados de que nada bueno ha resultado de la revolución islámica. ¿Se están rebelando en contra del Islam? Sí. Ellos sienten que esta religión siempre los quiere condenar. Hay demasiadas restricciones impuestas en ellos. Hay tantos ya cansados de escuchar eso y se están aburriendo del Islam. Las mezquitas que anteriormente estaban llenas, hoy muchas veces se encuentran vacías. La gente joven dice que no tiene religión, no tiene ninguna creencia. Muchos dicen que ni siquiera son musulmanes. Los cristianos conforman menos del 1% de la población de 70 millones de iraníes. La mayoría de estos cristianos son de las iglesias armenias, sirias o caldeas. Y porque estas iglesias no tratan de buscar activamente a nuevos creyentes, el gobierno los tolera. Una excepción notable son los cristianos evangélicos, cuyo número se dice estar creciendo. Muchos son iraníes nacidos musulmanes y convertidos al cristianismo como resultado de los sueños y las visiones. El precio por convertirse puede significar mucho, pero como dijo Jesucristo, si queremos seguirle a él, debemos renunciar a todo, incluyendo la vida misma. En la última década, muchos creyentes iraníes han pagado con su vida. La mayoría asesinada fueron musulmanes convertidos. Varios se encuentran encarcelados por esconder sus conversiones al cristianismo. A pesar de los grandes retos, los iraníes hoy más que nunca están abiertos al Evangelio. El Internet y la televisión por satélite les proporcionan mayor acceso al mensaje de Jesucristo. Durante la tarde de un martes reciente, me reuní con unas jóvenes musulmanas que hablaron acerca de su encuentro con Jesús. Por razones de seguridad, hemos cubierto sus rostros. Siento mucha paz y seguridad cuando leo acerca de Jesús. Yo le pido a él que me ayude cuando tengo problemas. Conozco muchos musulmanes que van a la iglesia. Yo voy ahí para encontrar paz. Tenemos tanto respeto por Jesús. Muchos de mis amigos sienten también lo mismo. Hoy día, una red de iglesias clandestinas operan en todo el país, dándole a los creyentes iraníes un lugar para adorar a Dios. Y aunque estos jóvenes arriesgan la ira de las autoridades islámicas, se han reunido esta noche para orar por más valor, para compartir su fe en una cultura hostil, pero llena de muchos corazones hambrientos de Dios.